Hola que tal amigos como están? Espero que estén muy pero muy bien Bienvenidos una vez más al canal Gracias pero muchísimas muchísimas gracias por estar en un video más aquí conmigo Y pues en el video de hoy traigo algo que ya querían ver ustedes Porque ya las tengo mal acostumbradas a esto, verdad? No, la verdad es que a mi me fascina muchísimo hacer este tipo de videos Creo que son de mis favoritos que tengo en el canal Así es que bueno pues hoy les traigo 4 ideas de outfits La verdad es que estos outfits se me hacen como bastante bonitos Porque además son como de transición de otoño al invierno, no sé Como que esos outfits que vamos a ir utilizando poco a poquito Hasta subirle más y más y más y más prendas a nuestros outfits Para que sean súper abrigadores Digo yo sé que aquí ha habido mucho frío Pero hay días como hoy que está tremendamente soleado Y que ya en la noche empieza como que ahí el frito un poco A bajar la temperatura Entonces por eso traigo estas ideas La verdad ya me había tardado en hacerlo Pero gracias a mi amiga con la que estoy colaborando hoy Ella me dijo no, ya, 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 hay que hacerlos Y pues aquí está Y además pues no nada, son 4 outfits míos Son 4 outfits también de mi amiga Charly Del canal 23KRL Que seguramente muchas de ustedes ya deben de conocer Pero si es que aún no la conocen Bueno pues se las presento Hermosas, espero estén súper bien Y bueno, antes que nada De verdad que bienvenida y gracias Jimmanita Por haber aceptado esta colaboración Yo estoy muy feliz Y pues bueno, yo soy Carla del canal 23KRL Las invito a que pasen a mi canal Después de que vean la propuesta de Jimmanita Por allá van a poder encontrar happy compras, reseñas Uno que otro maquillaje Outfits casi no hago la verdad Pero en esta ocasión quise atreverme Entonces pues las espero por allá Y espero les guste muchísimo esta colaboración Bye bye Así es que ya saben Cuando terminen de ver mi video Pásense por el canal de mi amiga Charly Nada, te dejo con este video Y espero que te guste No quiero saber, no, 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 no Who's taking you home, 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 home And loving you so, 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 so The way I used to love you No, I don't wanna know Wasted And the more I drink The more I think about you Oh no, no, I can't Take it Baby, every place I go Reminds me of you Do you think of me Of what we used to be Is it better now That I'm not around Our friends are acting strange They don't bring up your name Are you happy now Are you happy now I don't wanna know I was taking you home Loving you so The way I used to love you No, I don't wanna know I was taking you home Loving you so The way I used to love you No, I don't wanna know And every time I go out, yeah I hear it from this one Hear it from that one That you get someone new Yeah, I see but don't believe it Even in my age You're still in my bed Baby, I'm just a fool Do you think of me Of what we used to be Is it better now That I'm not around Our friends are acting strange They don't bring up your name Are you happy now Are you happy now I don't wanna know I'm just taking you home I'm loving you so The way I used to love you No, I don't wanna know I'm just taking you home I'm loving you so The way I used to love you No, I don't wanna know Wasted I'm just taking you home I'm loving you so The way I used to love you No, I don't wanna know I'm just taking you home I'm just taking you home I'm loving you so The way I used to love you The way I used to love you The way I used to love you And I know I said it a million times I'm just a fool And I only stayed with one more night But I hear this love sound I'm just taking you home But I don't wanna know I don't wanna know I don't wanna know No, 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 no Who's taking you home Home, home, home Home, and loving you So, 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 so The way I used to love you No, I don't wanna know Wasted And the more I drink The more I think about you Oh no, no I can't Ok, super listo Qué buena que hayas visto el video Y antes de que nos vayamos Este, por favor, necesito de tu colaboración Necesito que en la partecita de abajo me vayas diciendo Como que otros videos te antojan a ver Porque a raíz de las compras del centro de la semana pasada Me dijeron mucho que querían ver reseñas de paleta de la de cara Que querían ver una reseña de la base de LA Girl Y no sé, como que quiero que ustedes me digan Algo que sí les voy a decir es que ya tengo grabado el video de mi rutina facial Mi skincare routine que muchos de ustedes me han estado pidiendo Así es que, pues, ese video ya se viene prontito Pero ustedes díganme qué más quieren ir viendo Déjenmelo por aquí, por la partecita de abajo Y bueno, pues ya sabes que si este video te gustó Por favor, regálame un like Regálame un like aquí en la parte de abajo También acuérdate que aquí en la parte de abajo hay un botón de suscribirse Vas, le picas y te suscribes porque es totalmente gratis Y pues nada, yo soy Jimena Te mando un beso enorme No te olvides de pasar al canal de Charly Y nos vemos en la próxima video Bye Bye ¡Suscríbete al canal!